Cuerpo contra cuerpo Y tan lejos de tocarse Hay un pedo entre los ojos Que se observan sin mirarse El eco del suspiro Troncándose en el tiempo Su regazo como asilo Que se esfuma por momentos Viva como el viento Y tan muerta por dentro no hay luz No hay amor Ya no sé lo que siento No es ira ni es lamento No hay dolor No hay dolor Ya no No hay dolor 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 El río por qué estoy Viva como el viento Y tengo acá por dentro No hay amor No hay amor Yo no sé lo que siento No es ira, es un lamento No hay amor No hay amor Y ya no Queda vida Y ya no Queda vida Viva como el viento Y tan muerta por dentro No hay amor No hay amor Yo no sé lo que siento No hay vida No hay amor No hay amor No hay amor